¿Tú quieres ahora, niña? ¿De qué hablas? Fue un error, Víctor. Un inmenso error. Las niñas nunca debieron apartarse de tu lado. Cuando regrese de Estados Unidos voy a quedarme en el departamento que había rentado, así que tú puedes volver a tu casa. Una casa que siempre va a ser tuya. Voy a devolverte las escrituras, no he hecho ningún cambio. Y yo vendré a verlas todos los días, si tú me lo permites. Sí, claro. Quiero que vivan contigo. Esta es una pelea que yo perdí. Y por mi culpa. Y lo reconozco. Y, bueno, eso es todo lo que quería decirte. Perdóname que te haya hecho venir aquí a mi trabajo, pero creí más prudente que platicáramos aquí y no en la casa. No quiero quitarte más tiempo, Víctor. Se necesita mucho valor para reconocer los errores. Vete ya, por favor. Consuelo. Jimena va a superarlo. Solo necesita tiempo, tu cariño. Esta noche saco mis cosas, así que mañana mismo puedes mudarte. Vete, Víctor. Necesito estar sola. Suerte, Consuelo. De verdad, te deseo toda la suerte del mundo. Polina, para mí nada ha sido fácil. Mira, he cometido muchos errores, mi amor. Estoy arrepentida. Por favor, perdóname. Dijiste que me odiabas. Y esa palabra sonó muy fuerte. Demasiado fuerte para mí. Mi amor, perdóname, por favor. Fue muy estúpido. Estaba demasiado afectado por lo de mi madre y reaccioné, pues, sin darme cuenta de lo que decían, mi amor. Mi amor, es imposible que yo te odie. Te amo. Te amo, te quiero. Te adoro y yo sé que tú también me amas. Mi amor, perdóname, por favor. No, Pablo. Me lastimaste mucho. No sabes tratar a una mujer. Eres un desastre. Sí, por lo visto no sirvo para nada. Soy un desastre, un total y absoluto desastre. Pero si tú me ayudas y me pones un poquito, un poquito de atención y me educas, a lo mejor dejo de ser un desastre. Tú eres mi solución. Mi única solución. No me dejes. Por favor, no me dejes sola. Por favor. ¿Me perdones? Mi amor. Carolina, yo te quiero. Te quiero mucho, mi amor. Mucho, demasiado. Mira, te prometo arreglar mi vida. Te prometo que todo va a ser mejor. ¿Te das a este gilita imbécil otra oportunidad? Por favor. Sí, Pablo. ¿Cómo estás, señor César? Bien, muy bien. ¿Y don Clemente? Me enteré que ya está aquí en la casa. Sí, llegó ayer. Y todos estamos súper contentos. ¿Y está en su recámara o en su despacho? No, no está en la casa. Salió. Yo creo que fue a comer con alguien porque se puso así como muy guapetón. ¿No sabes con quién? Le dijo a Santos que iban a ver a una licenciada, pero no me acuerdo el apellido. La licenciada Moreno. Esa, esa, esa mismita. Sí, oiga. Ya le conté que me voy de vacaciones. Don Clemente me manda a pasear en un crucero. ¿En un crucero? Sí. Ah, es que usted no sabe. Ahora soy como la reina de la casa. Yo solita encontré el dinero que la señora Karina se robó. Sí, me encontré una bolsa así repleta de dólares escondida en unas cajas en la recámara de la señorita Isabel. Bueno, Chofi, yo me retiro. Luego vengo a ver a don Clemente. Sí, pase usted. ¿A quién hablabas, Chofi? Ay, cuando el señor César vino a ver a don Clemente, pero ella se fue. Por cierto, el otro día vino a buscar unos documentos. ¿Qué documentos? Unos que necesitaba, que de los caballos o algo así. Ahora es Isabela la que se encarga de eso, y no el señor Fábregas. Eso me dijo y se fue directo al despacho. No debes dejar pasar a nadie al despacho de don Clemente sin su autorización. Que sea la primera y la última vez que lo haces. Ay, qué exagerada. Si estuvo dos minutos. Y luego me lo encontré allá arriba, queriendo entrar a la recámara de la señorita Isabela. ¿Para qué quería entrar? Pues como no encontró los documentos en el despacho, se le ocurrió que podían estar allá arriba en la recámara de la señorita Isabela. Él creía que como la habían convertido en bodega, pues podía encontrarlos. Que sea la última vez. No quiero que ese hombre entre mientras la casa esté sola. Pues no que es de mucha confianza. Era. Ahora la señorita Isabela se casa con el doctor y es mejor poner un límite a ese hombre. ¿Entendiste? Hay ganas de amargarle la vida a uno. Ya quita esa cara, mi amor. Es que me dijo que no, mamá. Jimena me dijo que no. Pero ella te explicó sus razones. A mí la verdad me parecen muy válidas. Está bien que quiera esperar. No tienes por qué apresurar las cosas, amor. Sí, ya lo sé, mamá. Solo que me había hecho muchas ilusiones. Si de verdad quieres a Jimena, la vas a esperar el tiempo que sea necesario. Además, amor, ustedes tienen toda la vida por delante. Sí, mamá. Bueno, vamos a apurarnos porque tengo una cita más tarde. Y para este estado de ánimo, lo mejor es distraerse. Ven, ¿me ayudas a cocinar? Claro, claro. Vamos. Yolo. Hola, Nacho. ¿Te acuerdas de mí? Sí, 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 claro. Pero, por favor, pase. Más que él te voy. Cuidado con los pies. ¿Qué dice la escuela? Bien, bien, bien. ¿Y usted cómo está? ¿No me ves? En silla de ruedas. ¿Cómo, mi amor? Don Clemente, qué sorpresa. Bueno, creo que llego a tiempo para invitarlos a comer. Dígame a dónde quiere ir a comer y yo la llevo. Nacho, ¿qué lugar te gusta? Bueno, pues a mí me gusta la zona. Don Clemente, precisamente le estaba diciendo a Nacho que tengo una junta importante en la tarde. Y vamos a comer aquí algo rápido. Bueno, pues si no puedo invitarlos a comer a un restaurante, los invito a comer aquí, en su casa, para que no se le haga tarde. A ver, a ver. ¿Cómo que nos invita a comer aquí, en mi casa? Sí, así como lo oye. Don Clemente Soriano va a cocinar para ustedes. Ay, perdón. No, 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 ningún pero. Aunque no lo crea, algo sé de cocinar, ¿eh? Santos, vete a comer que yo me quedo en buenas manos. Sí, don Clemente. Con permiso. Hasta luego. Propio. ¿Y qué va a cocinar? Ah, mi especialidad. Mi especialidad. Ay, por fin llegas. ¿Traiste el dinero? No. ¿Qué pasa? ¿Dónde lo encontraste? Te dije que estaba en una bolsa dentro de una de las cajas. Ni siquiera tuve que subir a buscarlo. ¿Por qué? Porque ya encontraron el dinero. No puede ser. No me digas eso. Sophie me lo dijo. Ella misma encontró el dinero y ahora lo tiene Clemente. Eres un estúpido, César. Esto es por tu culpa. Si lo hubieras encontrado desde la primera vez que fuiste, nada de eso estaría pasando. Mejor cállate, ¿eh? Aparte de todo, ya me di cuenta que eres una mentirosa. ¿De qué estás hablando? Me dijiste que no era mucho dinero y resultó ser toda una fortuna. No exageres. No pensabas decirme cuánto dinero era, ¿verdad? No seas tonto, César. Si te hubiera podido mentir, no te hubiera dicho que lo fueras a recoger tú mismo. No pienses alucinar, o seas idiota. Me estás cansando. ¿Qué vamos a hacer, César? ¿Qué voy a hacer ahora? Yo contaba con ese dinero para poder irme. Bueno, a mí no me importa lo que hagas. Y como no quiero verte la cara, mejor me voy. ¡Es un imbécil! ¡Es un imbécil! Yo he visto que Paz le pone de estas hierbas a la sopa. ¿Y qué quiere cocinar, don Clemente? Ah, pues mi especialidad, un consomé de pollo a la clementina. Muy bien. Pero ¿qué cree? El consomé de pollo no lleva manzanilla. ¿Ah, no? No. ¿Entonces qué lleva? Pues pollo. A ver, a ver. De manera que Clemente pretende arreglar contigo el futuro de tu hijo... Que es también su nieto, mamá, no lo olvides. El que no debería olvidarlo eres tú, Octavio. Una cosa es que soluciones tus problemas con Diana y otra que permitas que Clemente manipule tu vida. Hay muchas cosas que no se pueden olvidar. Te voy a decir algo. Ayer me confesó algunas cosas. ¿Y sabes qué? Le creí. Por primera vez le creí. Está bien. Vamos a aceptar que todo lo que te dijo es verdad. Aunque lo dudo mucho. Pero todavía queda pendiente lo de la Noria. Esa propiedad es de los Uriarte. Y tú, Octavio, tienes que recuperarla. Eso ya lo vamos a ver, mamá. Calma. Hola, don Calear. Hija. Hola. Qué gusto verte, pasa. ¿No interrumpo? Pero para nada. ¿Cómo estás? Bien. Pásate. Oye, nos acompañas con un café, un whisky. ¿Qué prefieres? Lo que tú me invites. ¿Te parece un whisky? Sí, está bien. Nos vino a invitar a una fiesta. ¿Ah, sí? Mi papá quiere celebrar mi compromiso con Víctor. Pues yo nunca creí que tu padre lo aceptara. Pues ya ve que sí. ¿Y cuándo es la boda? Bueno, todavía faltó para eso. Víctor se acaba de divorciar. Ah. Ni siquiera sabía que seguía casado. Bueno, lo importante es que se casen. Oye, Isabela, ¿sabe tu padre que me estás invitando? Bueno, es mi fiesta. Yo puedo invitar a mis amigos. Y con mayor razón a mi familia. Yo no quiero sopa, mamá. Nacho. Es que pensándolo bien no quiero nada. Lo que pasa es que ya no tengo hambre. Mi amor. Vamos a probar esta sopa que está buenísima. Y mira que le costó mucho trabajo a don Clemente. Mamá. Es que toda la comida se ve horrible. Nacho. No, no, no. No regañes al muchacho, Julia. Tiene razón. La verdad, esta es la primera vez que me meto a la cocina. No pensé que fuera tan difícil. Pues ya ve que sí, don Clemente, pero me alegro mucho que lo haya intentado. Nacho, ¿por qué no hablas por teléfono y pides unas pizzas, eh? Yo invito. ¿Pizza? Qué bueno, ¿eh? Y como que ya me volvió a dar hambre, ¿eh? Dígame, mi querida licenciada, ya me gané unos puntos, ¿cómo voy en eso de la conquista? Bueno, yo las dejo. Que te vaya bien, hijo. Te veo mañana. Ay, ya te espero. Bueno, los espero, los dos. Hija, la verdad, no sé. Ay, siempre que veo a tu padre me dan ganas de... Mejor no hablo. Abuela, tenemos que dejar el pasado atrás. Mira, sobre todo por Diana y por Octavio. Por favor. No sabes qué alegría me dio enterarme de que tu padre no se opone a tu matrimonio. Bueno, entonces debería hacer un esfuerzo y asistir a mi fiesta, ¿sí? Está bien, Isabela, pero solo porque usted me lo pide. Hola, nana. Carolina, hija. Qué feliz soy, nana. Cómo me hacía falta estar cerca de Pablo. Si quieres ahora, niña amada mía. Si quieres ahora, niña amada mía. Ay, mis pobres muchachos. ¿Cuánto los hice sufrir? No, nana. Ya no vas a seguir echando las culpas de todo el mundo. No puede ser. Tienes razón. Llegó el momento de olvidar todo. Los recuerdos amargos nunca llevan a nada. Mamá, mamá. ¿Qué quieres, hot cakes o pan con mermelada? Papi. Papi. ¿Cómo están, mis cariñitos, eh? Ya se está aquí tan temprano. Bueno, pues es que tu madre tuvo que salir y yo me vine a quedar aquí con ustedes. ¿Y a dónde fue mi mamá? Bueno, mi mamá. Tu madre tuvo que hacer un viajecito por el trabajo. ¿Se fue? ¿Se fue otra vez? Bueno, es un viaje corto. Tú sabes que ahora es gerente de la productora y bueno, y tiene compromisos que no puede evitar. ¿Y se va muchos días? Algunos. Tu mamá quiere que ustedes vivan conmigo. ¡Súper! Pero es por mí, ¿verdad? He sido muy grosera con ella. Yo no quise hacerla sufrir, papá. No quiero dejar de verla. ¿Y yo? Bueno, su mamá va a vivir en el departamento de aquí junto, el que rentó, y vendrá a verlas todos los días, si ustedes quieren, claro. Sí, yo sí quiero. Y yo me regreso a vivir aquí con ustedes hasta que nos mudemos a una casa más grande. ¿Una casa con jardín? Sí. ¿Cuando te cases con Isabela? Sí, mija. Ah, a propósito. Hoy Clemente hace una fiesta para anunciar nuestro compromiso. ¿Me acompañan? Quiero celebrarlo con ustedes. Sí, papá. Bueno, quiero que se pongan más lindas de lo que son, pero bonitas. Quiero presumir mucho a mis tesoros, ¿eh? ¿Vale? Bueno, un abracho. Eso. Eso. Papá, ¿me haces el favor? No sé hacer nudos. ¿Sabes que es la primera vez que me llamas así? ¿Ah, sí? No me di cuenta. Mejor. Eso significa que te nació y te lo agradezco, hijo. Entonces, ¿hoy vas a hablar con Clemente? Pues la verdad no sé, papá. Mientras más lo pienso, más difícil lo veo. Para mí no es fácil olvidar lo que pasó. Y es que Clemente Soriano me ha fastidiado la vida siempre. Lo odio, papá. No puedo evitarlo. Lo odio. Con eso no se logra nada, hijo. ¿Sabes? Uno no puede vivir lleno de odio. A veces... A veces para sobrevivir uno tiene que olvidar el pasado, hijo. Además, después de lo que le pasó, pues... No puede ser el mismo tipo rencoroso y terco de antes, hijo. Ahí está. Hasta que por fin te encuentro. Hasta que por fin. Arquitecto, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás? Doña Socorro. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muchas gracias. La verdad que un poco nervioso. ¿Y por qué? Es que la última vez que vino a una fiesta aquí mataron a un tipo. Y en la anterior, Víctor terminó llevándose a la novia de Fábregas. En esta casa las fiestas siempre terminan un poco violentas. Claro que uno viene por no despreciar a Víctor Izaguira, ¿verdad? Pero la verdad es que yo aquí no me atrevo ni al baño. ¿Qué diablos piensas hacer, Karina? Ay, no, no, estoy muy nerviosa. Es natural, hija. Al fin se están cumpliendo tus sueños. Hoy te comprometes públicamente con el hombre que amas. ¿Te das cuenta de lo maravillosa que es la vida? Mi papá va a anunciar mi compromiso. Tenía que ser así. Nana, Víctor está igual de feliz que yo. Es que... ¡Ay, estoy feliz, mamá! Ay, mi niña, mi niña. ¿Me puede esperar a la vuelta, por favor? Híjole, eso dicen todas y luego no regresan. Ay, ya le dije que no me demoro. Ay, ya le dije que no me demoro. Papá, quiero decirte que estoy muy contenta. Y contenta por ti. Muchas gracias, hija. Gracias. Tres con mi mano, papá. Y mis caballos para cuando los quieras montar. ¿César aquí? Sí, me sorprendí tanto como usted, don Clemente. Me la encontré allá afuera cuando estaba llegando. Qué raro, ¿no? ¿Qué eres tan estúpida? Suéltame, su sábado. Venga para acá. Suéltame. Que te metas al gato. Voy a acabar con esa gente. Estoy harto de que me siga diciendo siempre lo mismo. Harto de sus comentarios. Ahora mismo vamos a arreglar esto. Venga conmigo. Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contájialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Que no hay un Forces de ternura OERONADO Mátalas con espacios y dulzura Moda lo mismo